qué onda gente cómo están bienvenidos al episodio número 8 de este speedrun de hierro a ryan con cualquier agente también recuerden que estoy en vivo los 365 días del año en twitch el cual está en mi descripción junto a mis otras redes por si quieren hablar conmigo o entrenarse de cuando prendo y si te gustan mis vídeos y mi contenido suscríbete y dejar un me gusta el vídeo que me ayudas un montonazo dicho esto lo dejo con el vídeo pero antes los va a salvar el chat chau gente y me corté toda la muñeca te cancela el speedrun a mí me estás ganando toda la muñeca buenísima está larga creo pinchenla pinchenla que es fútbol o no ay no amigo que me ha desarrollado debería de manir acá pico hasta el contacto está la raíz en contra la raíz en contra ¿Estaba rica la flash? Sí, riquísima. Mucha gente en flash. ¡Nos vemos! Raíz se va larga. Raíz se va larga. Ahí no me iremos. Los dos sides parecen. Ay, sí. Baitean mucho en estos rangos. Ese es el problema principal en estos rangos. El tema del baiteo. Vamos a reír Jagan creo. Los dos CT creo. Sí, pasaron. ¿Por lo menos luchando? Da igual. Bueno. Bueno. No. Creo que se les complica a los rebeles perderte. Que ahora es porque no tienen flash. Sí. Último Jagan. Sí. Bloqueados. Parece que tengo... Oh my god. Oh my god. Oh my fucking god. Cada vez más cerca de su fin. Buenas noches chicos. Ay que simpático. Parece A. De garage. Ay se me laio el juego boludo. Estaba marcando un ángulo o nada. Aparezco otra de la caja. Qué re carajo man. Fuera de mi camino. Un de garage. Un de garage. Uno más. Uno más. Ah la concha. Me flashearon. Están atrás. Hay unos parés garage. Mutearon en la boca. Pueden pasar arena. No me llaman. Oye, no me llaman. No me llaman. No me llaman. No me llaman. No me llaman a un tiro boludo. Pongo a muriste y vamos por acá. 2 CT, 2 CT 2 CT, 1 CT Sotaron todos Cantina, se fue Cantina Cantina 1 Bien, bien planto, planto Sultio la Vipers, eh Tiró un veneno así que no estés cerca Te asomo por CT Querés entrar juntos? 3, 2, 1 3, 2, 1 Bueno, bueno, bueno Matarle Tengo las 5 No, rendí fuego Están los 4, están los 4 No, me quiero morir, me acabo de tener fuego Disparé en el medio de los 2 Un golpe de 30 balas Salta, salta Ay, me quiero extinguir la paz de la tierra A ver Hay uno arriba o no? Tenés flash de T, no? No, perdón A ver esas como espaldadas Dijo, dijo Muchas, alÍ No, se va a 69 A ver Y se van a salvar Y pero, aunque se va a salvar Cabin van a salvar Lyons C Harrison Khan ¿La extraño o no la extrañas, Rey? Te hizo daño No, la pared del demonio Fue la pared del diablo De ese hermano Déjame intentar hacer una cosa, no da ruido Hay un cable, tranquilo No, es un puto Mejor pájaro volando que 100 en manos Entro, dentro de una Buena, era esa, había que ir B Sí, sí, seguro que fue que fuimos B Buenísimo equipo Vamos, vamos Va a flayar Voy a espalas 148 120, 148 es todo lo mismo Es para darle confianza al team Bien, murió Comerla comió Ah, 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 ah 60 y C Bien Bien, todo pecho equipo Todo pecho No se rompe en un jet ni de onda Portal Te fuiste apagado, bro Hola Hola, capo Te quiero, amigo Estoy sufriendo de síndrome de... Dale, pa Mirá Esta va para vos, Topito Topito, te mandamos un saludo con dedicación y todo Van acá Uh, mirá, acá hay un... Tomá, Topito, esa también va para vos Corta, corta, 40 Esa va para vos, Topito 360 Esa va para vos, Topito Tomá, Topito Este... Le mandé alto saludo, amigo Que lo clipe Igual, Mateo, ves el Zafiro Zafiro malo Se quedó re dolido este, boludo Te voy, lo que es lo pego Calera, calera, calera Te salvé Gracias, va ¿Te gustó mis flashes? Muy buena Yo no fumo nada Yo expreso mis rimas Espesando mis pensamientos Yo soy retrasado por conocimiento No por droga No, pará Ah, me reataqué, amigo Estudiadísimo No, brilla Llamen uno Se arroba, niña Evidentemente te usa Puedo ver Cerra cielo Ojo con ese TPcito No corres a tu casa, pobrecito Uy, ese lo comió No parió en jefe Lo fague, lo fague Tomá, a tu hermana Nos bloqueamos Mirá, salió una bola de por encima Es retrasado No, pará, flaco Uy, se regaló No hay nadie, no hay nadie Están ganando el tap Vamos, vamos a, vamos a, chicos Están todos acá Vamos a, vamos a No, lo meé todo igual Amigo, no le puse el tap Pero la meada que le acabo de pegar con el popping swing A ese loco No se me olvida nunca más Amor, están pasando como el orden de los rivales Gente medio, gente medio, gente medio Ulteo Tengo medio Tranquilos, tengo medio Tengo medio, no se preocupen No Están en placas, igual Tengo main Tiene pipa, tiene pipa No, 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 tiene pipa Aparece Cuidado que se puede hacer la ronda Crash Bueno Bueno, amigo Sí, sí Es un enfermo Ojalá que vayan en la primera cita con sus sueros Les agarre diarré Les tengan que cagar todo el baño Todos los viejos sientan el olor Ni a mi peor enemigo le desearía eso Pero a la gente que suple el micrófono al final de la ranked Tiene una granada acá Salgo volando Me doy vuelta Hago una speed transfer No le pego a nadie Sago la granada Murió Te piqué la peda, amigo ¿Me pasas un skinsito? Aunque sea Yo te lo financio De vandal Rompete una skin de vandal Jet Ay, no, nunca más en la vida le pico una peste, loco No le mató No lo traigo ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la izquierda Vamos a la party Yeah, yeah ¡Multeo! Me va a estar en side para mí otro ¡Sete! 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 ¿Cómo no le pegué? No, corea mala, te voy a hacer toda la partida viejo corea barranche Que no me baje 25 puntos nada más Que me baje 15, amigo ¡20 puntos me baja esta chota, boludo! ¡Sete!